La reforma que presentamos es imprescindible para la recuperación económica, clave para financiar el estado de bienestar y esencial para restaurar la confianza en nuestro país. Supone la respuesta más oportuna a la convulsión financiera y a la incertidumbre económica que hemos vivido este mes de agosto. La condición básica para no repetir los errores y excesos que se han producido estos años. ¿Qué puede haber más sensato para nuestro país? ¿Hay algún debate más urgente en este momento? Para el Partido Popular, sin duda, no lo hay. Si para alguna de sus señorías sí, creo que hoy no es el día. Señorías, sin estabilidad presupuestaria no se sostiene el estado de bienestar. Sin orden en las cuentas públicas no hay recursos para el crecimiento económico. Sin equilibrio entre gastos e ingresos no es posible la creación de empleo y la generación de riqueza, porque se daña la actividad emprendedora. Y ese es el motor de nuestra economía. Ponemos límite al déficit y al endeudamiento, para que no se traduzca en más recortes y en peores servicios. Asegurar la estabilidad presupuestaria significa también garantizar los recursos suficientes para la creación de empleo y la mejora del bienestar. Y viendo lo que hemos visto hoy, estamos muy necesitados de ellos. Significa que el endeudamiento de las Administraciones públicas no volverá a suponer un freno para el crédito de las familias, de las pymes y de los autónomos. Significa no volver a trasladar a las generaciones futuras los errores de los gobiernos actuales. Con esta reforma damos una oportunidad a España. Una oportunidad a casi cinco millones de españoles que buscan un empleo. Una oportunidad a todos esos emprendedores a los que les sobran ideas y les falta financiación. Una oportunidad a los jóvenes que quieren trabajar por nuestro país y no tener que marchar fuera a encontrar un empleo. ¡Gracias!